¡Buenos días! Hola a todas las personas participantes en este segundo Congreso de Educación de Personas Adultas que se está desarrollando en esa tierra tan hermosa que es Galicia. Mi nombre es José María Alfonso Martínez y soy jefe de estudios en el APA Establecimiento Penitenciario de Tenerife y dependiente del CEPA Farola de Santa Cruz. La participación en el primer Congreso de Educación de Personas Adultas supuso una primera toma de contacto con personas tan interesantes como Arnau, Eduardo y José María. Allí pudimos compartir nuestras experiencias y de la mano de José María iniciar grupos de WhatsApp y participar en reuniones de videoconferencias donde fuimos exponiendo nuestros problemas y dificultades. Nos dimos cuenta de que en el fondo éramos pequeñas islas, pequeñas tribus de la Amazonia que no se conocían entre sí. Descubrí yo, por ejemplo, cosas tan interesantes como que en el dueso existe formación profesional a distancia para el alumnado o que en Cataluña dispone el alumnado de Internet educativo en las aulas y en los módulos. Cosas que hoy en el mundo que vivimos son imprescindibles para intentar mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más en nuestro alumnado con todas las carencias que tiene. A través de esas videoconferencias también conocimos las diferencias que somos como centros educativos. Unos independientes como en Madrid, otros audas adscritas como en Canarias, otros con profesorado de apoyo solo y muchísimas cosas más. A propuesta de José María se creó una zona compartida en el Google Drive y allí fuimos exponiendo las actas de las reuniones y también cuestiones, documentos importantes elaborados en los centros penitenciarios por el profesorado. Cada día, poco a poco, se ha ido sumando a este grupo muchísimos profesores y profesoras de todos los centros penitenciarios y ahora conformamos un grupo bastante numeroso. Esto, respecto a la primera pregunta que se me planteó en cuanto a las potencialidades que puede llegar a tener EFE Adultos Penitenciarios, yo creo que la más importante es y parte del conocimiento y sobre todo para formar grupos y trabajos en equipo para elaborar proyectos comunes. Continuar en lo que estamos haciendo también para resolver los problemas y las dificultades que tenemos, muchas de ellas por la cantidad de trabajo administrativo que tenemos, y hacernos ver como grupo a la comunidad educativa y sobre todo a las consejerías de educación que desconocen todo el trabajo que estamos haciendo. En definitiva, mejorar la enseñanza de nuestro alumnado. Bueno, no digo nada más, les dejo en manos del prócer de toda esta situación y de todo este trabajo que es José María. Saludos, sean felices. Chao. 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 Gracias.